Ante la falta de pago de las dos quincenas de enero, decenas de trabajadores de la Junta de Caminos presentaron una denuncia ante la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado para que intervenga y logre destrabar el pasivo. Rodrigo Correa, secretario general del Sindicato de la Junta de Caminos, informó que son cerca de 400 trabajadores quienes no han tenido depósitos, cuyo monto alcanza los 8 millones de pesos. Entrevistado por Cuadratín, Correa denunció que centenares de trabajadores de la Junta de Caminos se encuentran en total incertidumbre, luego de que el gobierno estatal no define el futuro que tendrán los empleados de la dependencia. Los trabajadores portaban pancarta donde exigían al pago a las dos quincenas de vengadas y cerraron la circulación en la calle Miguel Silva. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó